¿Dónde están los cuates? ¿Dónde está la chela? ¿Dónde están los cuates? ¿Dónde está la chela? La música los une, el party se prende pa' que lo disfrutes Sácate las bravas, saca las chelas que están bien heladas Vamos a gozar del ambiente, que este ritmo prende y suena fuerte Me llega Brava, todos bienvenidos Me llega Brava, todos bienvenidos Bienvenidos todos a la República del Cuate Cada vez somos más los cuates que vivimos la República del Cuate Brava, únete tú también a la fiesta Porque en la República del Cuate Brava, todos son bienvenidos Por eso Brava nos llega Me llega la República del Cuate ¡Gracias!